Raramente estamos atentos a nosotros mismos. La falta de atención. La mayor parte de nuestros conflictos, públicos y personales, se originan por la falta de atención a lo que estamos viviendo. Sin atención a lo que vivo, a nuestros conflictos, no se produce la sensibilidad que necesitamos para resolverlos. Conocernos es el principio de la solución para mejorar nuestra calidad de vida personal. Y para hacerlo, hemos de aprender a observarnos en vivo y en directo, es decir, atendiéndonos en el presente. Observar lo que sentimos nos permite conocernos y comprender las conductas que nos benefician y aquellas que nos perjudican. Observarnos nos permite conocernos. Observarnos nos hace conscientes. Observarnos nos sensibiliza. Nuestra capacidad de observarnos es proporcional a la sensibilidad que nos permite comunicarnos con los demás y con nosotros mismos. Consecuencias de no vivir atento. Raramente estamos atentos a nosotros mismos. Pasamos la vida acompañados de un ruido de fondo producido por el incontenible flujo de nuestros pensamientos involuntarios. La dolorosa incomodidad que nos produce este ruido nos afecta y condiciona tanto mental como emocionalmente, predisponiéndonos a vivir de forma conflictiva las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. La alteración que nos produce este ruido perturbador es fuente de infelicidad y sufrimiento. Perdemos energía. Flexibilidad. Tendemos a ver las cosas negativamente. Nos enojamos fácilmente perdiendo habilidad para manejar los retos de la vida. En alguna oportunidad este incómodo ruido se detiene proporcionándonos una sensación de alivio. En otras ocasiones buscamos aliviar el dolor que nos genera en el alcohol, la comida, el sexo u otras actividades que ayuden a anestesiarlo. El ruido interno que nos provoca la divagación no solo nos irrita, sino que nos hace estar a disgusto con nosotros mismos. Atiendo sin forzar a la sensación de mi respiración. Cuando inspiro, atiendo sin forzar a la sensación de que estoy inspirando. Cuando expiro, atiendo sin forzar a la sensación de que estoy inspirando. a la sensación. A la sensación.